Y bueno amigos, bienvenidos a esta misión de Starfield llamada Escuche la Transmisión de Emergencia 2 Entonces lo que hay que hacer acá es abrir el inventario, vamos acá donde dice Notas y vamos a darle donde dice Transmisión de Emergencia 2 Escuchamos eso un ratico, no hay que escucharlo todo Inclusive ya nos podemos salir y como ustedes ven ya se nos da por hecha la misión Bueno amigos, espero les haya gustado este video, los dejo, chau chau Gracias